Música Bueno, y para nuestro siguiente panel, les cuento abrir un peri, quedamos con un panel de lujo, Michelle Rijer, que como saben es un gran promotor aquí de los cabos, aunque es de la paz, obviamente es uno de los que más han proponido este tema, él tiene los espacios inmobiliarios, en la sección de Carumbí, Michelle por favor, bienvenido, y le voy a dar también la bienvenida a Miguel Sánchez Navarro, de Forte, está por aquí, Fernando Delgado, de Vertex, bienvenido, me falta por ahí también, Marín Maydor, ¿cómo estás Maydor? Y por último, me falta Jack Devin, el grupo B. Bienvenido, voy a dar aquí este, lo vamos a dar el micrófono aquí, Marín. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, Ericko, muchas gracias, gracias a los millares, Sobre todo, gracias a ustedes por estar acá, a Ficulca, a San Lucas, muchas gracias, Ricardo, por el coctel ayer, la verdad me ha agradado, y el panel que usted dijo, yo quisiera hablar, la verdad me gustaría hablar, yo voy a tratar de hablar lo menos posible, y este panel, eso es muy interesante, como ustedes saben, porque es un panel de estructura de financiamiento, como financiar proyectos de vivienda residencial, entre muchos otros segmentos, y me llama mucho la atención, porque tenemos, pues ya antes de esto, o echar tan, pues tenemos mejor echar tan aquí ahorita, la verdad. Entonces, nada, mucho gusto, yo quisiera ver, si quieren vamos, de derecha, izquierda, derecha, donde estoy, y quisiera preguntarles, ¿quiénes son y qué están haciendo? Gracias, gracias, María Maricón, represento, soy socio de BPBI, BPBI es una fiela diversión institucional, que se cobra en ultra high levels, tenemos aproximadamente mil millones de dólares por administración, nuestra mayoría son de familias mexicanas, y les damos servicios de acá, y yo a friso, simplemente, de actos y a lobo, yo soy socio inmobiliario, dentro de lo que hacemos, en el negocio inmobiliario, tenemos una plantilera, se llama Stingray, Stingray tiene hoy, cinco mil millones de boleros, somos, este, todos los que tenemos cabos, somos socios de compuesto en el Pizz Mountain, y somos, y estamos a mirar, el proyecto de Tres Anos, que tenemos que sacar todas las ventajas orientales, tenemos otro proyecto de San Pancho, y de Armando, este, hacemos también un tipo de cosas, hacemos un desarrollo de la ciudad de México, la ciudad de México, incluso en Madrid, algunas propiedades comerciales y vecinas que estaba haciendo aquí, y la otra parte de la firma, hacemos fotos de inversiones que no son inmobiliarias, que estamos haciendo un private equity con el proyecto de Tres Anos, y es muy interesante, muchas gracias, ya que hay un desarrollador importante en Jalisco, bienvenido, ya, entre las sucesiones de Chacá, adelante, gracias por la entrada, quiero ser como tú, ahora que estoy, pues, acabando, pero, pero, en todo corazón, un punto, y, bueno, eso está padrísimo, lo que acabas de escribir, pero, un poquito es para donde queremos ir, o sea, en este estudio de crisis, analizamos más, pero. Mi nombre es Chacri, soy de Guadalajara, soy chilango de nacimiento, llevo en Guadalajara hace 30 años, desarrollamos más que nada vivienda de clase media, empezamos haciendo vivienda de high-end, curiosamente, empecé hace 21 años, haciendo edificios en Guadalajara cuando no había edificios, hicimos, bueno, antes de los amigos, hacemos unos, nos recordamos una zona que hoy en día es Sandares, que es referencia en términos de high-end, en Guadalajara, en la que entonces no existía, entonces, creo que acabamos de escribir un poquito como terco, en términos de tener una idea, empujar, intentar desarrollarla, creo que es uno de los motores del grupo POPEC, que es la empresa que soy presidente de, que fundé, y que hoy en día tenemos 18 años operando. Destapado que, me agradezco mucho que el enfoque de la empresa está muy basado en el tema humano, es decir, vemos en los edificios y vivienda como la excusa en términos de trabajo y para generar recursos de cómo crear comunidad, de cómo crear comunidad interna, en términos de los colaboradores de la empresa, con ángeles que trabajan en las obras. De hecho, hoy hicimos una alcanza muy padre con una organización que un empresario en México, Sipela Chávez, tiene, y estamos haciendo equipo para hacer, construyendo y creciendo todas las obras, entonces crear comunidad, cuando tiene que trabajar en la obra, crear comunidad con los colaboradores, crear comunidad con las que nos compran. Entonces, está muy bonito que, sobre todo en los últimos 5 años, nos hemos entrado muchísimo en cómo podemos mejorar la calidad de vida de todas las personas que tocamos, y necesitas generar recursos para poder hacer eso mejor. Entonces, nuestro modelo de negocio ha sido muy enfocado en lo que, pues es bastante sencillo, que es vivienda de un millón y medio a cuatro millones de pesos. No la hicimos fácil. Hoy en día que estoy viviendo a Los Cabos, a crecer, a estar previos aquí, y escucho estas historias, lo que van a ustedes a escuchar en este panel, de gente que está trabajando con dinero de otras personas, de familias de mucho dinero, de fondos institucionales, de minería, servicio al cliente, e inversiones muy grandes de inicio. La verdad es que espero aprenderles mucho, porque es más fácil hacer un proyecto de departamentos de 2 millones, 3 millones de pesos, que puedes prevenir porque ya tienes un nombre y crees una forma de repites. Ese modelo de negocio para mí, o sea, ha vuelto ya muy sencillo. Realmente veo proyectos en donde, en muchas hectáreas, tuvieron una visión, no había nada, metí infraestructura, piensan en un hotel, que es una inversión de mucho dinero, mucho dinero de dólares, que eres responsable por ella, y, wow, o sea, como que digo, que lindo, espero aprenderles muchísimo, pero nuestro modelo de negocio es más sencillo, creo. Es el que conocemos, que es vivienda media, tenemos ahorita en siete diferentes ciudades, tenemos como cuatro mil departamentos en construcción, que está padre, hemos crecido mucho, y, pues, buscamos hacer la octava ciudad donde venimos, y ojalá que lo hagamos viendo, tirándole ahora al Jaya en el primer capítulo. Claro que eres muy humilde, la verdad, es que ya si hay algo, no lo platicas, no sé si me voy a comentar una inscripción, pero, discúlpenme, hizo una alianza con Alejandro Fernández en un proyecto allá en Guadalajara, se está haciendo muy humilde, pero ahorita nos platica si se puede. Miguel, te hemos seguido, ¿dejaste algo que no podamos, o que los señores que estén en estas mesas puedan comprarla? ¿Estás comprando todo? Bueno, pues, oigan, muchas gracias a todos, es un gusto estar aquí, yo soy Miguel Sánchez Navarro, fundé Fordham Capital, Fordham Capital es una administradora de fondos de capital privado e invertimos en programas de bienes raíces. ¿Qué dinero tenemos o cómo tenemos el dinero? O sea, es el dinero de las pensiones mexicanas. Tenemos hoy tres fondos, tres fondos están todos invertidos, manejamos 20 proyectos desde parques industriales, fraccionamientos, hoteles, y bueno, sí, el corazón está en la baja. Yo tuve la suerte de vivir aquí muchos años, y aquí hay varios amigos míos de hace muchos años que nos acompañan hoy, y la mitad de nuestros proyectos están aquí, nosotros manejamos más de los 800 millones de dólares, y platicándoles un poquito de lo que estamos haciendo aquí, pues nos quedamos, por ejemplo, con toda la misera de Palmilla, entonces estamos desarrollando Palmilla, está haciendo un proyecto de departamentos en San José que se llama Punto Lima, estamos haciendo el Hotel Tropicana Inca, es un hotel de negocios, pero con marca local de Tropicana Inca, lo que estamos ampliando, que también va a tener un factor de departamentos en el Centro Histórico de San José. Y bueno, un lugar muy interesante que a nosotros nos encanta es La Paz. En La Paz estamos haciendo un fraccionamiento que da el mar, que se llama el mar, 180 lotes ya se murió a la mitad, y se murió a la mitad, es un mercado muy nuevo en La Paz, y en La Paz compramos un hotel icónico que se llama El Perro, El Perro es un hotel que fue de los primeros hoteles yo creo que en toda Baja California. Y ahí que hicimos, construimos a la historia del hotel, vimos como era originalmente, y lo estamos regresando y yo tenía su alrededor, cuidando mucho la relación también con la comunidad. Entonces ahí viene una oportunidad bien interesante, que vamos a tener 90 habitaciones todas remodeladas en La Paz, en el Malecón, que prácticamente a finales de este año, también hicimos una plaza comercial, bueno, dos plazas comerciales allá. Y bueno, no estoy pensando todo, más bien lo que queremos es que La Baja es un mundo de oportunidades. Y la verdad es que vamos a seguir invirtiendo en este sector, nos encanta, nos encanta La Baja, yo paso en todas las empresas que estoy aquí, me encantaría regresar a vivir aquí. Y bueno, ahorita lo platicamos, porque yo creo que se ha platicado muchísimo del Jair, del Lugo, pero hay una oportunidad enorme también de voltear a ver qué pasa del otro lado de la carretera, y hay que voltear a esa área de oportunidad porque hay muchísima necesidad de vivir, ¿verdad? En ese segmento que dices tú, bueno, yo creo que va a volar, y especialmente en los cargos, ¿no? Y bueno, aquí estamos a sus órdenes y muchas gracias. Padre Miguel, felicidades, la verdad es que el Fórdenes, hay que decirlo, con María Elisa de Viva, la nueva Bolsa de Valores, Miguel hizo el primer SECADE a través de una OTA, la primera oferta pública inicial durante el pandero, o sea, realmente, 20 segundos se cae muy interesante, un certificado capital, felicidades Miguel por ese certificado, tal vez sabemos que todo ese dinero que estás bajando de la Bolsa de Viva, lo estás invirtiendo aquí en un bar de uniforme a su vez, y es que mucha felicidad, la verdad es un referente en materia de fondos de inversión de manera local, que es la idea de crear ecosistema aquí en Los Cabos, para entretener desde que es un fondo, es un family and friends. Vemos desarrolladores, vemos el fondo, en el caso de Marín, vemos alguien que trae capital de familia, family and friends, y que trae, sobre todo, que no es a través de las Afores o las CIFORES, sino a esa capital privada de inversionistas privados. Muy interesante. Fernando, con gusto, volvemos a saludar, después de 10 años de haber saludado la inversión que intentaban hacer, y bueno, al ratito platicamos el tema de la historia de Rick Johnson, cómo lo hicieron y cómo lo vendieron, pero platícanos qué es Vertex y qué están haciendo en el país. Mucho gusto, Michelle, muchas gracias a él por la invitación. Yo soy Fernando Delgado, soy socio en Vertex Real Estate. Vertex es un fondo de capital privado con dinero institucional. Tenemos dinero de los fondos de inversiones mexicanos en las Afores. Empezó en 2011, soy socio de los socios fundadores, tenemos dos fondos a la fecha, invertimos en todos los sectores de la industria inmobiliaria, y hoteles es una de las áreas de inversión que hemos perseguido a lo largo de los años. Yo he sido desde el origen responsable de las inversiones aguereras, creador de la antécimen de inversión de hotelería de fondo, y ahora, por primera vez Vertex va a generar una plataforma separada para invertir, únicamente en la cual soy el director general. Pero lo interesante es las inversiones que hemos hecho en el camino del primer fondo y el segundo. En el primer fondo de inversiones hoteleras, en el primer fondo invertimos como nuestra primera inversión hoteleras justamente en el desarrollo del hotel de aquí en Los Cabos. Fue nuestra primera aventura en hotelería desde el punto de vista de inversión. Cabe señalar que nosotros no somos desarrolladores, cada uno somos el socio capitalista del proyecto de forma consistente. Cada vez que hacemos una inversión que implica desarrollo inmobiliario, nos asociamos con un desarrollador, nosotros siempre siendo la participación de capital mayoritaria. Entonces, en la que en Los Cabos fue la primera, después invertimos y compramos en asociación con otro fondo, el Four Seasons de la Ciudad de México. En el Four Seasons de la Ciudad de México lo remodelamos todo. Nuestra tesis de inversión y nuestro modelo de negocio es desarrollar, comprar, agregar valor y vender. Entonces, esos dos que fueron los hoteleros del fondo, los vendimos ambos en 2017. El Atakei lo vendimos al grupo de Marín, a BPBI. El Four Seasons lo vendimos al que era nuestro socio en esa inversión, que hoy es RLH, el grupo con probablemente el portafolio hotelero de lujo más importante de nuestro país. Y en el segundo fondo tenemos dos inversiones hoteleras también. La primera es el desarrollo de un Hotel Edition, que es esta marca de Man Out Lifestyle en la Riviera Nayarit, entre San Pancho y Sayurita. Ese está apenas empezando construcción o puede empezar construcción. Y compramos hace un año y medio el San Luis de Puntamita, en asociación con otros fondos. Entonces esa también es nuestra segunda inversión hotelera en el segundo fondo. En ese estamos renovando todo el hotel. Acabamos ya en la primera etapa de la renovación, nos falta la segunda. Y digamos, somos afortunados también de decir que en nuestras inversiones generales hemos recibido reconocimientos y premios, al menos por dos de ellas. La Asociación Mexicana de Capital Privado del Excap nos dio hace un par de años la inversión real estate investment of ayer por el hotel desde aquello, por todas las implicaciones que tuvo la conflictividad que tuvo al lado del camino, ciertamente por la rentabilidad de la transacción. Y en el Hotel San Luis, como fue una decisión que empezó pre-pandemia, se nos cruzó la pandemia en todas las aplicaciones que se podrán imaginar que eso generó. En la conferencia hotelera de Miami, Ola, de hace un año, nos dieron el premio por esa transacción a la transacción ayer. Entonces, nuestra inversión está enfocada en el sector de lujo y ultralujo y ahorita con mucho más enfoque al issue que a los destinos de la negociación. Fue muy interesante, Fernando, la verdad, la experiencia que están haciendo. Sí, adelante. A ver, un anuncio. Nosotras estacionaron unos coches aquí afuera y llegaron las grubas. ¿Quién tiene su coche aquí afuera? Y me está diciendo que pidió al hotel el apoyo con las grubas y no sé, entonces, dicen que es un problema sacral. Y los que estacionaron unos coches, una disculpa, pero me están avisando ahorita. Estamos viendo cómo resolver el asunto, pero nos dijeron que sí, pero ahorita me están avisando. No quiero que sea un problema, no quiero que sea un problema. Me imagino que son muchos. Los estoy viendo. Entonces, una disculpa. Como estas claritas, como siempre, creo que son todos los que vamos a mostrar allá afuera. Sí. Entonces, estoy viendo que estoy tratando de resolverlo, pero no, no. Ya están llegando. Alguien así, prefiero que mejor lo vea. Che, una disculpa. Pero prefiero que lo arreglen antes de que no hay que llamarlas. Entonces, sigamos con el panel, para no se quedaron. Falta que hay un tricato ahí. Si no, no. Retomando, retomando el panel, y bueno, la logística, ojalá que no sé yo, no, nadie. Pero bueno, están viendo el tema del proyecto de inversión, sobre todo el tema de Big Talks. Llama la atención, y a mí me llama mucho la atención, y aquí regreso contigo, Mari. Yo los considero que es de mucha inteligencia. Capaz, están muchas cosas desarrolladas en el país. Pero, ¿por qué cuánto vendes, y uno vende y el otro compra? Pareciera que los dos son inteligentes, pero decían en el sentido contrario. ¿No? ¿Por qué compraste un té que otro fondo te está vendiéndola? Díganme. Fernando es más inteligente que yo. Sí, tienes toda la razón siempre que el comprador hay un optimista. Yo creo que la naturaleza del capital que tenemos levantado, porque los fondos, el fondo de Vertex tiene que dejar de tener un acuerdo a los demás, pero tienen una vida muy determinada. Típicamente son fondos que tienen un periodo de inversión de tres cuatro años, un periodo de inversión de tres cuatro, y necesitan salir de inversión. ¿No? No, este... Entonces, ellos lograron hacer una inversión con una rentabilidad, convirtiéndose por ti, las internas del fondo, el tiempo, la velocidad con las características de inversión, y el gasto en Chile. El capital que nosotros tenemos levantado es de largo plazo. Nosotros, cuando decidimos que queríamos nuestras veces de inversiones también, porque le dieron a largo plazo en tres mercados importantes de México, buscamos cantor en importancia abierta, Luxury Lifestyle, componente presidencial, una estrategia que nos va a llevar, me pareciéndole casi Fernando, ministra. Nosotros no quisimos especular los fondos, porque vimos que el sector es muy simple, y yo ya había también estado en fondos, debo de decir que también, un fondo que yo manejaba, era el que tenía el sangriento. Fernando está muy incestoso aquí en la educación. Y cuando lo tengan concreto, no habrá que ver que me lo vendan a ver si quieren. Ten cuidado, porque manejan Cap Raiden. Enormes. Entonces, ¿compras un Cap Raiden 2, de cuatro a monstruos? Perdóname la indiscreción, Fernando, pero, ¿por qué compraste con una de retorno capital de cuatro? Ellos le ganan cuatro veces la inversión. No, nosotros le damos cinco veces la inversión. ¿Por qué? O sea, lo que pasa es que, ellos no tenían el tiempo, de sacar de todo el truco la inversión, y yo creo que, siempre he querido, vende, sabe, como te tienes que dejar el tiempo de que gane algo. Si ya te llevaste todo, vamos a chicar en Cap Raiden. ¿Cuánto buscan? Están escuchando y están pensando hacer un fondo de inversión que llama mucho la atención, con la experiencia sobre todo de él, que es un líder en ese sentido. ¿Cuánto es lo ideal en un retorno de inversión en Cap Raiden en un fondo de inversión? Si quieres, en un... Bueno, traes ese punto. Sí, yo creo que... Nosotros no nos medimos por Cap Raiden, porque el Cap Raiden ya cambia todos los días. Entonces, nosotros más bien vemos el precio por metro cuadrado múltiplo de capital. Cuando ellos dejaron el hotel y el hotel, se estaba estalizando. No había llegado a la situación total. Y había muchas oportunidades de mejorar la operación y en el antiguo físicamente. particularmente, particularmente, había dos corres que habían sido compensadas como departamentos financieros que cubrieron en cuartos de hotel. Hicimos todo un programa de grandes residencias. Ya venimos todas las residencias, nos quedan más de ahí. Eso nos permitió desapanacar la propiedad y por un... y por acá, esperamos con una parte del ingreso de las empresas de residencias. Entonces, la rentabilidad por habitación la hemos más dedicado si la compramos a venta. ¿Cuáles son datos, Fernando? ¿Es inteligente vender? ¿Entonces? Sí, o sea, el marido dice bien. Lo primero que diría es que hay diferentes bolsas de dinero que buscan diferentes niveles de retorno. Entonces, eso te determina muchas veces si eres alguien que necesitas entrar a una inversión temprano o los riesgos que eso conlleva para capturar el retorno más alto. O si el perfil de tu dinero pide un retorno probablemente menor que postifique entrar un poco más tarde, un poco más caro que un retorno menor. ¿No? Ahora, eso es una. Por otro lado, nuestro modelo de negocio es un modelo donde entramos, agregamos valor y llega un momento del tiempo que necesitamos vender. En ese momento que necesitamos vender y hablando del caso específico de saqueiro, en nuestro caso entramos en una base de costo muy baja por una oportunidad muy particular que encontramos en el mercado. Dado el proyecto, dado el momento del mercado era 2012, todavía era un listo que venía de la crisis del 2008. Entonces, nuestra base de costo nos permitió en el momento del tiempo en el que vendimos ya le había alcanzado un retorno que le daban a nuestro perfil de dinero de los inversionistas por lo que buscaban. Sin embargo, como bien apunta Marín, el proyecto todo tenía recorrido, o sea, todo tenía valor que se le podía extraer, particularmente en esa parte de las residencias que se podían vender y capturar todavía un mayor valor. Ahora, también es cierto que fondos como nosotros, aun y a pesar de que estamos dando un cierto retorno al perfil de nuestro dinero, conformamos un portafolio que está compuesto por estas inversiones de desarrollo que son las que mayor retorno capturan porque tienen mayor riesgo, pero al mismo tiempo compramos cosas como el fósil de la Ciudad de México que era un activo estabilizado o el San Ruiz del Punta Mita en donde el retorno claramente es menor porque el riesgo es menor, pero para nosotros siempre tenemos un componente de extracción de valor último como es la renovación que hicimos al fósil o la renovación de la instalación del San Ruiz del Punta Mita, pero donde claramente no vamos a obtener los retornos que tuvimos en México. Pero al final es un tema del portafolio que lo vemos nosotros y el retorno es el portafolio de todos los retornos promedian y lo que sí es interesante es cuando compras estos activos ya estabilizados como San Ruiz en Forza te bajan la base de riesgo en el portafolio. No son los home runs pero sí te bajan la base de riesgo. Entendiendo eso debemos entender que la rentabilidad que lograron fue extraordinaria el 4 a 1 en el mercado no da eso. Fue algo en el que recibió un premio por ese margen. Normalmente traes ahorita por decirlo así algún proyecto local como Vertex en una palabra no y si se puede cuáles que traes. Aquí estamos persiguiendo al uno. O sea, nosotros ahorita estamos en proceso de generar como primera vez en la historia de Vertex fondos dedicados a un solo subsector de la industria inmobiliaria. Estamos derrotando un fondo para industrial y un reparto. En lo que debería en específico se engañe a Serbi ya no va a ser secado el vehículo está estanzado Serbi probablemente será un Serbi o con una variación de Serbi una estructuración que tendrá un componente de Serbi. Y este va a generar una nueva plataforma que incluso va a tener un nombre no necesariamente la ciencia y el nombre de Vertex o este de investors. Ciertamente es una nueva plataforma de inversión puramente de nutrería. Como al ideal yo, ni siquiera los socios de Vertex todos van a entrar a los dos lados. Entonces ahorita a tu pregunta es el objetivo principal ahorita de ese lado es que es el levantamiento del fondo para ese vehículo en el que estamos inmersos. ¿Tenemos un pipeline? Sí, sí, tenemos. ¿Qué proyectos son? Son proyectos en el segmento del lujo con mantras reconocidas en los tres principales destinos del lujo en este país. No es posible evidentemente no hay que revelar cuáles son, pero si traemos ese pipeline que realmente alimentará a ese medio. Bueno, yo voy a preguntar que traes dos líneas porque Nersho Reinkla es una emisión que va a ser a través de la industria y otro que va a ser a través de la industria y mucho éxito por el tema de Nersho Reinkla se debe ir muy bien la industria. Miguel voy contigo y yo regreso a los cargos a la paz y la realidad yo creo que estás en seis sectores en grandes sectores que es incluso hasta en marinas incluso que estás en el área de minoristas a mi sorpresa puede estar más minoristas que el desarrollo de vivienda inclusive trae otros intereses emocionales pero a la audiencia sobre todo es una bandera es una bandera reconocida como el líder en materia de fondos de personas en la zona siempre tenemos indicados y nos creemos desde afuera una pregunta llegó nuestro director general de MZAPA ¿dónde se pueden sentar ahí? ¿dónde se los que van a hacer? ¿se pueden hacer? ¿se pueden hacer? es un método diferente de crearlo platícanos un poquito en un minuto del proyecto de pandillas si se puede claro, con gusto mira yo creo que hacer un fondo es un momento muy grande porque parte de la confianza y la que trae que puedas acceder a recuperar a recoger esos recursos del público inversionista Fores gente que tiene dinero y que crea en ti y que esté dispuesto a correr ese riesgo ¿no? pero no es posible ahora también yo creo que puedes levantar un fondo que es más fácil levantarlo si el mercado es el correcto y yo creo que hay que entender muy bien la oportunidad de la baja yo creo que la baja es una oportunidad única porque es una isla que dependemos como lo vimos con Raúl una isla que depende del mercado americano que realmente no tiene un efecto de influencia lo que puede estar pasando en el centro del país o sea somos México pero realmente vivimos del mercado americano es un mercado con muy buenos margines que está creciendo y que viene creciendo muchos de años desde que nos conocemos hace 30 años entonces yo creo que eso ayuda para efectos de la transformadora que creo yo desde el punto de vista que nos falta que nos falta en la baja y donde hay muchas oportunidades una sin duda lo que va a ser ya que creo que hay una oportunidad enorme otra oportunidad que creo que es muy importante y la dijeron aquí en el otro panel de nuevo los hoteles de negocios o sea ahí hay un reto muy importante toda la gente que viene a trabajar aquí es una fortuna la noche de hotel y hay una oportunidad para que alguien la agarre entonces ahí yo veo un tema y el artígis de la marina efectivamente es un proyecto de una marina la paz hay un negocio en oro es el tema de la regla ahora sí que los barcos están llenos de marinas hay que tener más capacidad instalada eso estamos ahí nosotros pero lo que yo creo y lo que me gustaría dejar aquí de nuevo que creo que es muy importante los carros en particular es una sociedad muy dispara socialmente o sea tienes casas carísimas las demás caras de todo el país y del otro lado tenemos un universo de gente que trabaja para darle servicio a esa casa y ahí también tenemos que voltear y ser socialmente responsables y interactivos y generar vivienda digna espacios comerciales salidas públicas para que también el desarrollo yo tengo un recorrido a largo plazo en la estabilidad social del mismo porque no nada más puede ser un tema de lujo y ganar dinero sino que tenemos que buscar un equilibrio y eso también como fondos está dentro del mandato porque nuestros inversionistas todos los que tenemos aquí también nos piden que seamos y cargamos inversiones socialmente responsables lo decía todo por ahí deben andar en el caso de software hablaba de que hay 63 proyectos de vivienda 36 tienden a la vivienda residencial hay uno solo de vivienda social es un gran tema lo que acabas de comentar hoy también es una gran oportunidad también ya vamos hasta guadalajara la tierra del tequile del mariachi quienes te conocemos hemos visto lo que has hecho durante unos años y ustedes seguidores lo conocimos seis años y la verdad has hecho cosas increíbles así como miguel casi no está dejando nada en el puerto del sur que ya no está dejando nada en providencia en guadalajara y ya pues qué placer platícanos la historia de la alianza que existe con esta punto o este proyecto de límica de Alejandro Fernández donde es un dos de leyes interseleccionante sin conocer esa historia de cómo llegaste y dos por qué confiar porque muchas veces las estructuraciones de los proyectos se hacen por la tierra donde llega alguien y la porta y yo llevo un desarrollador de lo que hace ya el india que se hace una alianza y gana su utilidad y se entrega su producto pero aquí los casos ha habido casos de terror donde la gente tiene mucha desconfianza de poner su terreno y de no hacer esas alianzas con gente que viene de fuera principalmente las han hecho con gente local pero eso no nos ayuda mucho a donar ese ecosistema un conjunto de esa alianza como las haces gracias por favor ya vi que te gusta el chisme pero está bien a todo el mundo entonces ha sido interesante la pregunta gracias por la pauta y por el rato del que estamos diciendo con Alejandro estuvo padre y fue de esas experiencias diciendo que realmente crees que el paso del vecino es más reflejo de tu casa y realmente estás pensando en nuestro lado también en nuestra casa mejor y luego estamos muy enfocados en los errores y como autocrítica que es bueno porque te ayuda a mejorar pero no es muy bueno en términos de no experimentas cierto como no lo que citas a los padres que estamos haciendo bien en este momento solamente y con Alejandro nos dio un poquito esa pauta en términos de en términos de que te aporten tierra la verdad es que lo mismo que dinero de familias o de fondos institucionales es un tema de confianza creo que muchos inversionistas que invierten en fondos saben que saben que tienen cierta experiencia en hacerlo entonces es más sencillo evaluar oye dónde lo voy a hacer y dan un artinero y literal que me vayan dando reportes ni siquiera están muy enfocados en qué están haciendo el artinero es más a quién se lo digo y cuál es el tránsito pero un reto con el que te aporten una tierra que es un extranjero puede ser un extranjero para los cantores puede ser una historia de terror depende de quién se lo aportas pero con cualquier cosa si te casas con alguien honesto lindo considerado pues el matrimonio va a ser si te casas con alguien deshonesto este conductivo va a ser un carvario entonces con el tema de importar tierra creo que si ves a quién se le están aportando cómo hacen las cosas qué reputación tiene con los blancos con clientes vas y ves proyectos si todos han terminados no tienen ningún problema sin todos a todo el mundo pues un poquito te ocurre igual otra cosa más que eso te da mucha información el problema cuando una persona te va a aportar un terreno porque es diferente creo que a lo mejor alguien que está haciendo una inversión institucional es que no saben no saben no saben no tienen información entonces es muy fácil que se espanten es muy fácil que les dé miedo es muy fácil que crean que si sacas un crédito para construir el edificio de hecho un crédito puente es lo que más seguridad le da a la tierra pero curiosamente es lo primero que luego orinca dicen no pero este no quiero ningún crédito y tú sin crédito yo no le digo qué miedo a ver entonces un poquito es eso es un tema creo que de educación en el drama si no lo entiendes te da miedo y te preocupa tu patrimonio sobre todo si eres lo único que tienes o tu asset más grande creo que esa es la limitación un poquito con aportaciones y con desarrollo y en el tema lo que hace mucho es ser muy flexible en el tema de poder platicar con las personas a ver qué es lo que tú necesitas yo necesito esto tú necesitas esto y vas avanzando en la negociación eres muy flexible para negociar y eso es una distinción del Grupo Berencia es que muchas felicidades nosotros ya pues tiene muchos años trabajando en eso y él fue un nuevo presidio desde la historia desde Checo Pérez hasta después después las platicamos hablando de él Marí regresando contigo ahorita hablaba de los riesgos ya pero hay varios riesgos el político el económico las tasas están subiendo la rentabilidad están bajando el empleo ¿cómo ves el riesgo país? ¿cómo ves el riesgo político? ¿cómo ves el riesgo económico para los nuevos proyectos que estás haciendo? ya sabemos que estás haciendo lo que puedo decir digo perdónenme a un ladito el de el de el de el de Thompson ¿qué le va a hacer lo que ocurrió? este por ahí veo a el de el de el de Thompson que es la etapa 2 el de Thompson fue otra es otra creación el de la etapa un proyecto que está en las fases finales de diseño que está en etapas desde la etapa de la etapa vamos a tener necesidades de presidencias para vender. Pues mira, el trabajo de todo inversionista creo que es ponerle precio a riesgo y riesgos todo el tiempo hay si te asustan los riesgos, no más es nada yo creo que todos los que estamos aquí en el país nos dedicamos a entender los riesgos a negar, a ponerle precio a entrar en asociaciones quién es la parte que mejor puede estar en riesgo yo creo que la baja tiene que ser mejor, es casi es casi un país dentro de un país aquí las cosas no me dejan o sea, estamos viendo tasas de interés subiendo, seguimos viendo intereses de banco, financiar proyectos a tasas cobre metetivas, créditos y futuroscarios todavía con tasas fijas en esto a veces ya menos que ciencias o sea, pero José Franco yo creo que lo que ve ahí es oye, le pierde dos años a la tasa pero no tiene 30 años o sea, no se espera que las tasas estén altas toda la vida porque es un tema que toda la vida o sea, así el riesgo político yo no veo tanto aquí el riesgo más fuerte es seguridad o sea, si dependemos de la demanda de todo lo que compran los americanos les tenemos que dar seguridad y yo creo que este destino a comparación de los destinos turísticos que nos estamos objetivos ha hecho un mejor trabajo en manejar el tema de percepción de seguridad porque hay una zona que es de crimen organizado de mejor país está en el medio acumulado que está bastante contenido y pediáticamente está bastante corto somos el mejor destino de playa en el país de acuerdo a eso únicamente la respuesta nacional de seguridad urbana de cada 120 se sienten inseguros pero el país está en un promedio de más de 70 sí, sí o sea yo buscamos que en el sector del mundo tiene la tarifa más alta de norteamerica tiene muchos lugares del mundo o sea, hay pocos lugares en el mundo que logra tarifas de los mil dólares la noche en el sector en el sector no logra con una mano todos los días van a hacer y el otro el otro riesgo o impedimento que yo veo más grande para nosotros es mano de obra calificada un crecimiento sustentable o sea, a veces nosotros hemos ampliado en la visión que tenemos en inversión particularmente el proyecto que tenemos de todos los años que tenemos como una oportunidad de crear un destino que se ha dado a los casos y al principio no nos dimos cuenta el obstáculo que iba a ser tener gente dando la calificada para atender esos parques de la ciudad que se va a hacer o sea, en San Cristóbal San Cristóbal el resto de allá en el otro en el otro en el otro en Cristóbal y en el 70 de la situación de la situación de la situación perdón, Marín tengo que avanzar voy a hacer este parque dinámico nos quedan 8 minutos si quisiera disculpame Miguel, el tema del curso ahorita lo comentaba Marín el tema de la seguridad el curso que traes el tema de tasa contra premio al riesgo de tus inversionistas no se están cruzando ya donde llega un tope y ya de derivado el aumento de la tasa la rentabilidad que le tienes que dar al inversionista es mayor y el resultado de la rentabilidad al final no te da no hay un riesgo el riesgo es que compites hoy el costo de dinero con una tasa alta contra como bien dice contra un factor de riesgo de hacer un riesgo inmobiliario en el caso de los riesgos de nosotros ya están invertidos ya están en proceso de inversión yo creo que el riesgo ahorita es si vas a ir a levantar capital nuevo y tú siempre se vas a preguntar pero en el accionista vayas y mejor me quedo en CEDES y no corro riesgo y ahí es donde está digamos la discusión si vas a ir a levantar dinero si ya estás sin cambio no tienes que seguir chapeando y vas a seguir formando no aguantos no aguantos no aguantos no aguantos no aguantos no aguantos Fernando tasas tasas riesgo la misma pregunta si mira lo primero que yo te diría es que un inversionista como nosotros ciertamente como está en el panel el horizonte en el que ves tu inversión es de largo plazo 5 a 7 años entonces los riesgos hay que ponerlos en ese contexto si tú ahorita estás pensando en una aceleración de la economía norteamericana eso ciertamente no va a estar vigente en 5 a 7 años estás pensando en tasas altas en 5 a 7 años no van a durar altas todo ese tiempo entonces tú tienes que pensar primero cuál es el riesgo de largo plazo o lo que está sucediendo ahorita qué impacto va a tener en el medio de largo plazo lo segundo es los riesgos que hay ahorita yo diría principalmente son las tasas altas en la inflación impactan por ejemplo para la entrada a una inversión si es que en este momento estás haciendo eso en la contratación de DERNF por ejemplo o en la integración de un presupuesto de desarrollo en la primera parte en México todavía no estamos viendo que los spreads de tasa que los bancos te ponen en una propuesta llegan a los niveles de Estados Unidos para contratación de mismas deudas de dólares acabo de estar en una conferencia en Los Ángeles con Mari también de la hotelería y yo ya como ya todo el mundo decía encontrar deuda para posición que tiene mucho menos riesgo que desarrollo a una spread de menos de 400 puntos base era imposible y a mí me acaba de dar realmente igual que lo que me hizo en Mari una propuesta para crédito de desarrollo en 300 de transición entonces en México todavía no se está viendo ese brinco de miedo de los bancos ¿crecios arriba del día? ¿es el que no? ¿crecios arriba del día? eso no arriba o sea en referencia el número es dólares entonces la tasa de referencia es su sonido si estamos hablando de el precio de conseguir dólares en México en Estados Unidos porque estos proyectos por más de LIMO es un buen dato perdón Fernando es LIMO más 3 nada más para la audiencia pues si está bien todos los enormes ya sepan cuántos ya tienen LIMO ahora se están dando las tasas de referencia a su sí ya cambió ya cambió o sea estos proyectos se cotizan en dólares ¿no? en este segmento de lujo que es los cargos y en la parte de inflación pues sí hay que planear muy bien el presupuesto con una serie de márgenes de maniobra y colchones y tratar de usar evidentemente los mayores anticipos para fijar precios y aún así no te quitas el riesgo de inflación creo que hay un tema cuando estás enterando inversiones con estos vientos en contra de generar una mejor y más sofisticada de estructuración del lado de los inversionistas institucionales puedes meter instrumentos en forma de capital preferente que van a ser capital común puedes obtener financiamiento si estás en una decisión del vendedor puedes tratar de poner terrenos más en aportación o con pago al final cosas que mitiguen el impacto que te pueden traer estos riesgos iniciales pero al final del día vuelvo a cuantizar con lo que empecé en una inversión con un horizonte de 5 a 7 años muchos de estos riesgos son coyunturales nada más y no tendrían que fregnarte de considerar el mérito de la inversión que tú le ves en 108 años ¿el político si o no lo es morir? su político da ante una cosa y no sé si tú me lo que estás enterado pero a mí me puso los pelos de punta hace dos semanas el decreto de mi residente cuando tomó los recursos de fondatura en estos 5 estados y decretó toda la pena de fondatura en el reservatorio no sabemos en qué termina eso eso incluye desarrollos como Costa, Canupa en la liberna de Arie y desarrollos como Litimó en Puerto Vallarta pero digamos me parece que es el mensaje equivocado a los inversionistas y no nada más eso es el perder de vista la gran oportunidad de estar teniendo México ahorita como receptor de turistas internacionales porque muchas de esta tierra que esté en los y de cursos de formatura es tierra que ya tiene invertido millones de dólares de parte de privados en infraestructura para generar proyectos de esta envergadura bien ya en tasas entonces más de crédito tomas crédito tomas financiamiento ¿cómo ves el riesgo? entre tasas traído a los proyectos en La Paz en La Ribera en Los Santos ¿cómo ves este impacto? la verdad es que si como nos ocupamos mucho a clase media si nos impacta pero sobre todo el tema hipotecario y afortunadamente si casi no se ha cumplido entonces los bancos como el Patiaco Marín hace poquito yo creo que se enfocan en cómo se quedan con un cliente y cómo ganan un cliente con tasas bajas eso nos ayuda a poco el que suba la tasa de crédito no nos impacta tanto al final de cuentas planeas el negocio de un porfaseado y el tapas de ir saliendo y el que suba los créditos no nos da más crédito durante y haces un esquema muy diferente no nos ha pegado mucho nos pegaría si la tasa de crédito final para que se le subiera porque entonces limita la compra y ahora se va a ir más a renda que compra porque no se le hace para comprar y eso sí va a integrar y el incremento de costo de una cosa ha afectado mucho más que los ingresos o sea lo que se ha subido la construcción es la hora de los vehículos es increíble que digamos en un mundo en el que en mi opinión no hay tanta deshonestidad en términos de cómo hacemos las cosas de los seres humanos que como efecto no pueda haber una estabilidad que haga sentido y de repente un material común y digo deshonestidad como se manejan temas mediáticos o sea lo digo no acabaría pero no me refiero a que alguien solo o sea ese sí creo que es un sistema que por eso es tan volante porque si hubiera estabilidad honestidad y nos llevaron muy bien a los seres humanos y hubiera mucha confianza o sea hubiera una estabilidad muy diferente podrías planear mejor habría que sube el acero 100% en 3 años o sea te hablo un poquito de cómo está el mundo para mí tú traes private y traes también Farrio Friends en general lo que tú ves la percepción de los socios de las familias que tienen sobre el ritmo político en el país de tus inversores o del mercado como lo ves en el factor político la mayoría de nuestros inversionistas son familias que tienen negocios que les dan negocios maduros que les dan excedentes de capital en México los años ya están invertidos en México algunos han tenido ventas de liquidez pero muchos todavía tienen negocios importantes industriales financieros entonces realmente parte de la información de nosotros es que ya están muy expuestos a México comen no obstante por las características del sector político lo vemos con muchas dinámicas liquidez probada institucional tanto en deuda como en capital privado internacional entradas y salidas de consumistas extranjeros demanda en dólares este fenómeno que ahorita nos está dando es que una tarifa en dólares es un costo-precio y ayuda con las evaluaciones también está a través la traemos inflación alta y un peso fuerte yo creo que tampoco va a durar siempre recomendamos un mix entre dólares pesos o por los pesos o por los dólares no, yo creo que nosotros tenemos en la diversificación en general siempre recomendamos la diversificación que no importa obviamente estamos invocados en la diversificación de tipo de OT y de la FIA pero para mi si una teoría de inversión de portafolio de patrimonio pues hay que tener la diversificación que yo compro también perdón no 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 es un fondo de inversión local que no es la zona y la entidad de se ha de 75000 datos de socrates de 75000 por el cuadrado menor venta muy bueno regalo del promedio nacional que la paseaba de 35 ¿cuál sería la rentabilidad de un proyecto de inversión adecuada que esté dando el mercado en materia de inversión inmobiliaria Aquí en la región, no, yo creo que estarías en los 20% en dólares, 20% en pesos, lo que es que todo es dólares aquí en pesos, pero no te gustan los precios. Fernando, rentabilidad adecuada. Para un precio, desarrollo, evidentemente más de 20% en dólares o en sus precios de lujo. Si preguntarse cuánto que vale su precio, no sabría que apostarla cuánto se va a devaluar en ese periodo el peso. Como ejemplo, nosotros en la que hay, nuestra rentabilidad en pesos, en dólares, fue como de 23, 24%, que con la devaluación que hubo en el camino, llegamos en pesos a un 30%. Entonces, este tipo de inversiones en la utilidad del grupo son más denominadas en dólares. Entonces, cuando la rentabilidad, las dólares, las finanzas en dólares y el dólar en tarifa, cuando se trata de la adquisición de algo existente, yo te diría que la rentabilidad que nosotros debuscamos puede empezar desde un 16, 17% en dólares. Puede sonar bajo, pero de repente, qué tan maduros del proyecto, qué tanto todavía reforzó el tiempo. A la hora de rentabilidad, ¿sí? ¿Só a la situación de retorno? Sí, es una tabla de retorno, quiere decir que es un retorno promedio anual. Es una tabla de retorno promedio anual que tú te llevaste. Y hay que entender que esa tasa y que es la retorno promedio anual, no necesariamente es equivalente al GIG o al K-Preditado de las IBS. Porque hay como tres componentes que componen tu retorno en total. Uno es ese GIG que recibe, esto está bastante entregado. Otro es el crecimiento que ese GIG tiene. O sea, te da un 8% si lo adquieres a 8%, pero esa utilidad neta ahora no va creciendo, entonces te la da un poco más. Y finalmente la precesión del capital. Lo compraste a 10 y lo vendiste a 12, y entonces eso te suma también a la rentabilidad total, ¿no? Es lo que compone la fase encarnada de retorno. O sea, no, cuando ustedes compran TomSol, porque he visto una oportunidad en el mercado, y de repente hablabas de tarifas de un millón de dólares, valor comercial o precio por llave, y luego vivienda residencial, hablabas de un rango. Entraron a un rango en ese momento de precios, el tema de vivienda y hotelero. ¿Cuál es el rango rinda que ustedes ven de nicho de mercado a Dakar? Y ahorita regreso con Miguel y Marín en ese segmento, y también con Jack, de manera muy rápida. En algún momento, Michel de los Cabos, bien diferente, era 2012. Y en ese momento había 3, 4 hoteles, Ventanas, Palmilla, Esperanza, y empezaban a apelar, con tarifas de 800 dólares para arriba. Y de ahí los siguientes hoteles eran todos de 300 dólares para abajo. Entonces, lo primero que explicamos es que había un gap tarifario de demanda que no les alcanzaban los de arriba, pero podían pagar más de los de abajo, y no había un producto ahí. La segunda cosa que vimos para ese hotel fue, no había un producto lifestyle medio de luz. O sea, existía un producto lifestyle en los 300 para abajo, pero no había. Entonces, entramos a tratar de pegarle una tarifa arriba de 300 dólares, pero arriba de las de 800 de lo de arriba, porque era el segmento de mercado que no estaba tendido. ¿Y ahorita? ¿Cuál es? Ahorita, nuestro target es, estas tarifas han ido subiendo a lo largo del tiempo, y nuestro target en hoteles de lujo y ultralujo, yo diría, en vez en tarifas de 700 dólares, está el mes para arriba, porque la mayoría ha ido llevando los hoteles a ese nivel tarifario, y de ahí para arriba, pues, el precio es el límite, porque ahorita estás viendo hoteles como el Guadalpastorio, aquí están tarifas de 1.600 dólares, o el Palmilla, que está teniendo de 1.500 también, el Rosco de Mayacubá, está teniendo tarifas similares. Entonces, y esto en el pospandemia, estás viendo ya las niveles tarifarios, que son ahorita los más altos del país, entonces, bueno, el punto al que le apuntamos nosotros, que en ese tiempo era apuntar una tarifa de 400, 500 dólares, y probablemente ahorita nos apuntamos a proyectos que tienen una tarifa proyectada de 700, 800 dólares por arriba. Marín, ¿qué tarifa ves en el nuevo proyecto? Mejor dicho, ¿con qué tarifa vamos a salir en tu nuevo proyecto? No, lo que dice Fernando es exactamente como lo vemos nosotros. Anecdóticamente, cuando tomamos la información del tono que la tarifa estaba cerca de 400, creíamos que la tarifa justa donde debía estar era de 600, hoy estamos cerca de 600, si no me ha pasado 650 por medio, y el sistema todavía tiene otro drop-time, pero ahí venimos un sobre el mercado. El nuevo proyecto, estamos complementando el proyecto de que con malas carencias, o sea, estamos subo ofertados en Suiz, que no hay demanda en Suiz, en la semana que viene, y aquí va a ser un impulso, vamos a subir unidades, vamos a subir el menú de cuartos en la expedición. Miguel, ¿con qué tarifa sale en Perná y con qué tarifa sale en Tropicana? Son dos mercados diferentes, si tenemos que seguir. Sí, sí, completamente, no se vayan a espantar. En Tropicana vamos a pasar con 160 dólares, y el Perná está en 220 dólares. Más alta en La Paz, ¿sí? ¿No me digas? Nosotros vemos La Paz, la verdad, como un mercado muy interesante, y aparte con una oportunidad muy grande, porque la oferta hotelera hoy nueva, que ahí no hay. O sea, yo creo que en los últimos 10 años me traería a decir que el hotel que tenga más de 50 habitaciones nuevos que va a haber, o sea, es el Perná con la remodelación. Por ejemplo, ahí arriba en Baja Club, y el Baja Club trae tarifas de 300 dólares, y si tenemos un dato de ocupación, es arriba del 70%. Entonces, yo creo que La Paz es un destino que hay que voltear a ver. Por supuesto, y tú, Jens. Adelante, nos confirma que tiene un vuelo ahorita Marín. Muchas gracias, Marín. Muchas gracias. Prácticamente estamos terminando, ¿no, Marín? Si nos regalas, ya estamos terminando. Para la foto, Marín, de una vez, te agradecemos, son diez y media, que es la tienda Gringo, nos da la señal. Y bueno, nos da la noche. Hola, Marín. Muchas gracias. Gracias.